había desde su base operacional de santander vigésimo tercer turno llegamos al ecuador de esta terrible batalla estamos aquí en el centro un poco cerrados pero como siempre empezaremos por nuestro a la derecha vemos aquí esta unidad que no hay manera que se muera acertamos desde aquí sí ponemos esto de caballería aquí estos los seguimos manteniendo porque aquí están esperándonos le damos ya la vuelta y cometimos si os acordáis hace unos turnos un no me fijé que eran con aceros y los con aceros es una caballería que tiene más más poder venga a ver mandamos a nadie por delante hasta ahí ahora muriés y para yo estos irán a esa posición mientras aquí estos amigos poco a poco irán situándose en esta posición estas dos divisiones de cora ceros lo dices así impresiona en el fondo no son nada del otro mundo bien y estos dos se van a quedar aquí arriba que pasan que estos son demasiado la segunda brigada muy bien tú abajo hay estos dos aquí arriba bueno pues acaso salí alguien de por aquí se quedan estos dos este este que es el comandante de la segunda división aquí arriba este es el comandante de la segunda brigada aquí arriba segunda brigada seguimos colocándolos por aquí esta es el comandante de la segunda brigada de la 16 esta es la cuarta división muy bien el resto de la cuarta división de la quinta perdón la división no de la cual a ver estoy un poco liado esto es quien son la 16 división vale aquí está el resto la tercera brigada está formando está muy bien ahí porque así cierran el paso entonces lo que sí que vamos a hacer es ordenar a todos los polacos que avancen vamos allá aprovechamos que como veis por la carretera se va un pelín más rápido para acelerar el movimiento tenemos a toda esta segunda brigada avanzando por esta carretera veamos esta pieza de artillería por aquí esta pieza de artillería por allá venga y ahora la primera brigada venga y ahora la primera brigada venga primera brigada el refuerzo de estos batallones de la guardia en particular que son de la legión del vístula aquí dejamos estas cuatro unidades de tiradores para que cubran desde aquí les puedes disparar sí pero me duele dejaros ahí así que vamos a moveros a lo mejor hasta los muevo aquí abajo a ver si de una vez liquidamos a toda esta partida de peña que se ha puesto ahí bueno estos la verdad que están los pobres muy agotadillos así que simple y llanamente vamos a darles la vuelta y dejarlos ahí y aquí hay que pensar si seguir bombardeando o de una vez por todas atacar y en la misma tesitura estoy con estos de aquí tenemos por aquí a nuestra caballería ligera dispuesta para hacer aquí un asalto pero es que son muchos francamente muchos entonces lo que vamos a hacer es estos son todos los que se retiraron de aquí bueno yo creo que vamos a presionar ya estos de frente creo que los vamos a presionar de frente y dejarnos de tonterías y estos vamos a ponerlos ahí y siempre llanamente que descansen un poco porque ya con esos valores poco pueden hacer aquí seguimos teniendo un montón de ellos que están en retirada los juntos vamos a ir esta es quinta división un décima un décima un décima un décima un décima tenemos por aquí muchos de la undécima es que este es mal sitio para atacar pero mira estos han quedado con pocos al final lo que pasa es que estos no los voy a descolocar del cuadro porque hay un montón de caballería por aquí no puedo moverlos porque es pasar de zon a zon bien este podríamos cargar contra él pero tampoco veo yo mucha necesidad en ello sí que vamos a tomar de una vez este tenemos 550 vale con eso se queda ahí estos media vuelta y a esperar vale flanquemos entonces con la caballería aquí tiramos con 2 725 que nuestros coraceros pasen hasta ahí seguimos moviendo al resto de las reservas de caballería muy bien muy súper chulis la artillería de la guardia va a esperar por aquí para no congestionar toda esta zona pero nuestras unidades de la guardia van a entrar por aquí ahí entrando las unidades de la guardia mientras mi amigo el gran corso va para ahí arriba la caballería de la guardia vamos a hacer ya que avance con más decisión yo creo que este a ver 353 oh qué pena a lo mejor lo uno a estos bueno Bueno, este cuatro cuerpo está por aquí y hay que decidir a ver qué hacemos con este tercer cuerpo. Si lanzar un ataque sobre esta posición de una vez por todas o no. Es que te digo que hay que empezar a moverse. Aunque no cuadren las tropas hay que empezar a moverse. Vamos a concentrarnos aquí y a ver qué tal nos sale ese ataque. Vamos a concentrarlo todo porque esta décima división no es que esté muy allá. Pero si conseguimos abrirnos camino hasta aquí podremos hacer daño. ¡Uy! No había visto esto. No me acuerdo de esto. Estoy al albur. Estoy al albur. Bueno, he hecho esta. Pues he hecho esta. Vale, vale, vale. El centro sigue avanzando. Daremos aquí una carga. Aquí posiblemente daremos otra carga. A ver si con el fuego artillero la cosa mejora un poco. Vale. Vámonos aquí a la izquierda. Estos siguen ahí descansando. Como veis van recuperando un poco de fatiga. No es que recuperen automáticamente. Es aleatorio. Hace una tirada de dados y si lleva dos o tres turnos. No recuerdo. Pero no sé si son dos o tres turnos parados. Da la opción de recuperar un poco de... De... Lo que es fatiga. Pero es aleatorio. No es tirada de dados. Bueno, por aquí teníamos a mucho corriendo. Venga, estos dos aquí juntos. Han huido mis chicos del José Napoleón. Muy mal. Muy mal. Chicos del José Napoleón no pueden huir nunca. No sé si habré sido muy optimista. ¿Vale? A ver. Arriba. Vosotros dos quedaros ahí. No vaya a ser que alguien decida tomar esto de aquí arriba. Vamos a meter una pieza de artillería aquí. Y vamos a forzarlos a ponerse al cuadro. Vamos a meter una pieza de artillería aquí. Vamos a meter una pieza de artillería aquí. Venga, hay que cruzar todo esto. Recomponemos estas unidades Y vamos a empezar a cruzar Vale, muy bien hasta ahí Hemos aquí montado una batalla de caballería Que no ha tenido mucho sentido Vale, estos están recolocándose Pero vamos a cargar sobre esos Sacamos aquí a estos Y a estos los vamos a pillar de flanco Con estos 475 tíos Vale Bien Les presionamos 425 Les presionamos en más Porque tampoco estamos nosotros muy fuertes Vamos a ver Vamos a arriesgar Todos estos aquí Y entonces a estos Les vamos a atacar con estos Estupenda Pues ya queda Así queda Muy bien, muy bien, muy bien Uy, mira este hace un día había oído Pues venga, hay que recuperarlo un poco Vale, 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 vale Ya nos queda menos para llegar a este punto decisivo Y avanzar aquí A este otro Les estamos flanqueando Y por aquí se va a colar Y por aquí se va a colar Pues la vieja guardia se va a colar por aquí Toda la guardia Así que estos toca batalla Pasamos de turno Fase defensiva Adelante Ocupa este movimiento que he hecho aquí He sido demasiado optimista Creo yo En breve veremos Ellos empiezan con su fuego Ya sabéis como va esto Generalmente los disparos no nos harán mucho daño Lo que nos hará mucho daño Se los requeriría Por ejemplo ese Pero mira, hemos librado A ver este si libramos también También, bueno, este no libramos Bueno, todos ellos abren fuego Y nosotros resistimos como buenamente podemos Ellos una manera muy buena de combatir Que nosotros aguantamos Este ha sido el peor Que movimiento más tonto he hecho ahí Que no he visto esos tiradores No me fijé en la caballería que me podía cargar Nada, que no hemos estado muy finos en ese movimiento A ver si ahora nuestro fuego de artillería aquí hace un poquito más de daño Y ahora hay que tratar de empujarlos un poco Y subir artillería ahí Porque si no vamos a estar media vida expuestos Bueno, llega nuestro turno de hacer fuego Empecemos Fuego al quiero Bajamos A por la caballería que esté organizada A por esta de infantería que quedó aquí detrás Aleluya Uno menos Vamos a por estos que están en el bosque Que todavía son unos cuantos Ahora Vamos a ver Queremos cargar contra este y contra este Vamos a empezar con este Nada Y nada Contra este Nada Y nada Y nada Los dos contra este Otra vez Nada Y nada Y le hacemos un poquito de daño Vamos allá A por este Todo el rato Hombre Hemos aumentado bastante La fatiga Bien Aquí hay unos 500 400 y pico Aquí hay unos 400 y algo Si cargo contra estos primero Estos quedan más al árbol Bien Primero por este Vale A por este De aquí Muy bien Demos escaña Muy bien A por el que está en cuadro David A por el que está en cuadro Que la posibilidad de hacerle daño es mayor Veamos Esta caballería descubierta Por aquí Veamos un par de cañonazos A esta Esta aquí Adelantada Seguimos dándole Muy bien La hemos dejado Patidifusa Por fin Cayo Bueno Fuego de infantería Vamos allá Así como el fuego de artería No fue muy efectivo El de infantería No está resultando malo Con esta No puedo disparar Porque como veis No puedo disparar Tiene problemas de abastecimiento Hay que llevar Acercar No disparamos Muy bien Muy bien Aquí he intentado ponerse al cuadro El aliado Aquí no podía Porque estaba desorganizado Vale Pasamos turno Pasamos turno Caballerías Vamos a comernos Esos de ahí Vamos a ver Veremos por aquí No puedo arriesgar Sería un combate de 1 a 1 Para qué arriesgar un combate de 1 a 1 Nos vamos a ver Nos vamos hasta aquí Hemos forzado que formen el encuadro Pero poco más Lanzamos estos 600 quinetes aquí Y lanzamos estos cerca de 900 quinetes aquí Muy bien Pasamos de turno A la melee A ver Yo creo que este es el primero que tiene que cargar Allá que te vas Y ahora Estos Muchachos del José Napoleón Y nos llevamos por delante Esas unidades Vale Ahora Hay que pensar En estos Podemos haber cargado aquí Pero es que no me apetece malgastar caballería Seguimos A ver Bueno No ha sido bueno Pero al menos aquí ya no hay nadie Veamos Cargamos primero con este Han tenido suerte Que se han retirado hacia acá Y ahora cargamos con estos Les damos bastante bien Muy bien Pasamos de turno Venga Pase de movimiento Mira Se retiran Se retiran Me dejan la posición alta A ver si puedo situar la artillería Esos Ni saben ellos Por donde van Tratan de reorganizar Ahora hay una línea defensiva Que es sobre la que va a caer todo el tercer cuerpo O lo que quede del tercer cuerpo Nada más Está bien la situación aquí Con tanta caballería ¿Qué de cargas va a haber aquí? ¿Qué de cargas veo yo venir? Ahí hay una división que se está moviendo. Esto mientras otra se retira. Bueno, vamos a ver zonas de carga. Aquí estoy formado. Aquí se ha desorganizado. Pero este puede cargar. Colocad vosotros al cuadro. Malo sería. Malo sería que llegas hasta aquí. Venga. Este puede cargar. Aquí estamos al cuadro. Tú no puedes formar al cuadro. Tú ya estás al cuadro. Tú ya estás al cuadro. Este no puede cargar. Vale, a ver. Esto es en lateral. Tampoco pueden cargar. Muy bien. Por aquí estoy cubierto. Vayámonos para acá. A ver si estoy cubierto. Cubierto, cubierto, cubierto. Estos ya los podemos situar. Y vamos a ver todos estos. Estos corriendo. Este puede cargar sobre mis quinetes, pero es inevitable. Muy bien. Ruego artillero. Vamos a quitar ya de en medio esta de infantería que está aquí tocando mucho las narices. Esos tienen que dar la vuelta. Y estos los puedo recoger porque a los que hacían frente se han ido. Muy bien. Vámonos aquí. Veamos. Bueno, otros 25 menos. Quiero decir, a ver, esta unidad, aunque no consiga bajarle mucho, y vaya así de 25 en 25, lo que tiene que tener es una fatiga horrorosa. Vamos a cambiar un poco de objetivo. Vale. Empecemos. Vale, estos habrá que moverlos de posiciones, ¿a qué? Esos que se queden ahí todavía. Apreste, puede cargar. No ha habido suerte. Ah, por esos lanceros. Este por ahora se queda. No vaya a ser que alguien decida volver a ponerse ahí. Vamos a darle a esta unidad de llegar. Vamos a ver si espantamos un poco esos tiradores. Nada. Juego de infantería. Bueno. Aquí haciendo fuego. Este le podemos dar en la siguiente toma. Muy bien. A soportar el fuego enemigo. No me ha quedado daño al cañón. Bueno, libró. Van librando. Debería haber mandado para allá la segunda brigada de la división que tengo aquí defendiendo a Borodina. Debería haberla enviado. Y yo creo que podemos enviarla después. A lo mejor, si dejo ahí nada más que un par de batallones cubriendo el paso. O cuatro batallones. Dejo ahí al general de la primera brigada con cuatro batallones de la primera brigada. Me llevo los otros cuatro batallones de la primera brigada con toda la segunda brigada. Apoyar ahí. Bueno. Veamos. Una carga. La otra carga. He visto aparecer una, pero no sé dónde ha salido esa. Esta no la he visto. ¿Dónde ha salido? ¡Bruuu! ¡Qué barullo! ¡Bruuu! ¡Qué barullo! ¡Qué barullo! ¡Qué barullo se ha debido montar aquí! ¡Qué barullo se ha debido montar aquí! ¡Qué barullo se ha montado aquí, amigos míos! Todos los que estaban aquí han oído. Y de paso habrán desorganizado todo. Este, ¿de dónde demonios saliste? Se me ha llevado por detrás caballería. Pero bueno, por lo menos el centro va quedando despejado. Ha retirado infantería. Y por aquí está en franca retirada. Así que si somos hábiles y movemos rápido esto hacia acá. Podemos entrar y flanquear todo esto. ¿Habría salir de alguna posición por aquí en escondida? Bueno, pues nada. Pero todo esto lo veremos al siguiente turno. Si os está gustando no olvidéis darle al like. Y suscribiros y darle a la campanita para que os aparezcan los vídeos nuevos. Sin más, se despide. María es de Cantabria.